A los números de emergencias, automovilistas que circulaban sobre el tramo carretero Huizla-Tuzantán, como referencia a la altura de la Curva del Diablo, sobre el kilómetro 254, reportaron un accidente vehicular en el que se vio involucrado un automóvil compacto del servicio particular. Al lugar acudieron las distintas autoridades policíacas y personal de emergencias, quienes localizaron el siniestro, así como al conductor del automóvil involucrado, quien dijo responder al nombre de Norberto N., de 47 años de edad, con domicilio en el municipio de Huahuetán, quien manifestó que cuando circulaba en el referido lugar, la lluvia intensa que se registraba y la falta de precaución provocó que perdiera el control de su unidad y derrapó sobre su costado izquierdo, fuera de la cinta asfáltica. Para médicos, luego de valorar a la víctima, señalaron que solo presentaba golpes menores y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Al final, solo se reportaron daños materiales, siendo personal de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron las diligencias para su esclarecimiento y deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.